Los entes públicos en el supuesto ejercicio de sus funciones recaban datos personales para realizar trámites, acceder a servicios públicos y a programas sociales y muchas veces lo hacen con procedimientos inadecuados, excesivos e insensibles que pueden afectar y poner en riesgo la información de las personas. Es por esto que resulta necesario trabajar en una reforma a la ley para que se cuente con los procedimientos y obligaciones necesarias que garanticen una verdadera protección de los datos de las personas haciendo procedimientos mucho más accesibles a los que se tienen para la protección y manejo de esos datos que detenten los entes públicos. La ley de protección de datos personales para el Distrito Federal debe ser un instrumento que facilite a las personas el ejercicio de sus derechos ARCO y obliga a los entes públicos a mejorar el tratamiento y protección institucional de los datos personales y se evita el mal uso de la información en poder de los entes públicos. Finalmente, podemos incluir responsabilidades específicas y mecanismos para sancionar a los servidores públicos que violen la ley en materia de protección de datos personales y hagan un mal uso en el tratamiento de los mismos, así como incluir como causal de infracción de los entes el no rendir ante el InfoDF los informes solicitados sobre el tratamiento y protección de los datos personales que en el ejercicio de sus funciones recaban. Agradezco nuevamente la invitación y reitero el compromiso de la Asamblea Legislativa y concretamente el de la voz, como presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, para seguir trabajando en este día que conmemoramos la protección de datos personales para actualizar la misma ley. Es un tema que ya hemos platicado ampliamente con todos los comisionados y pues nuevamente asumir el compromiso de revisar, actualizar y promover para que ya salgan en el siguiente periodo de sesiones. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias.